Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al bloque informativo de IZET TV. Primero vamos con las locales. Ex convicto nuevamente preso por encubrimiento. Nahuel León, rostro de 33 años, ex convicto por tráfico de drogas, fue imputado este lunes por haber borrado las imágenes que tomaron las cámaras de seguridad de su casa ubicada en Hossink, Ingenieros, al 8600. La misma cuadra en la cual el último miércoles un grupo comando mató a un joven de 20 años. Las grabaciones eran importantes para la investigación, señaló la Fiscalía. Ahora con la nacional. La FIP lanzó web del programa Comprá sin IVA. La Asociación Federal de Ingresos Públicos lanzó un sitio web para corroborar quiénes recibirán la devolución del IVA. Este lanzamiento se debe a su nuevo programa Comprá sin IVA, en el cual promete la devolución del impuesto al valor agregado en la compra de productos de la canasta básica. Y ahora con la internacional. Dos muertos por impacto de rayo en México. Dos personas murieron tras ser impactadas por un rayo mientras caminaban por una playa de Maratúa, México. El momento quedó registrado en un vídeo que filmó un turista. Y ahora les voy a contar que en Chubut nació un ternero con dos cabezas. Sucedió en la localidad de Cholila y las imágenes generaron revuelo en Facebook para aquellos que las vieron. Es el tercer caso reportado en Argentina, habiendo sucedido previamente en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Córdoba. Y hasta acá llegamos con el bloque informativo de ICET TV.